Un principio de incendio fue reportado por una familia que habita en la zona media de Estelí, uno de los habitantes de la vivienda, se percató que había dejado una plancha conectada y que estaba tomando fuego. No llegó a más, estaba casi tocando el techo cuando vine, que si el fuego ha tocado el techo hubiera agarrado fuego a toda esta estructura que de manera está seca. ¿Había más personas, Freddy? No, no había nadie, no había nadie. ¿Conseguirás que pudo haber sido un descuido? Sí, fue un descuido realmente, porque como salieron de madrugada con viajes a Managua y salieron rápido, entonces yo bien fui a trabajar, entonces realmente fue un descuido, pues se les olvidó desconectar la plancha y salieron corriendo. ¿Solo esto, Freddy, está reportando así como daño? Sí, sí, no hay más daño, realmente no hay más daño. ¿Alguien hizo alguna lesión, nada? No, no, yo sencillamente me subí por encima de la casa y busqué por dónde meterme porque no tenía la llave. Pero de hecho, y el vecino que me avisó, pues, de que él estaba comenzando el incendio por esta parte. Entonces, Freddy Gutiérrez Molina. Los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y lograron evitar que el principio de incendio se extendiera hacia el techo y el resto de la casa. Hansel, ¿qué fue la asistencia que se brindó aquí? Bueno, primeramente nos llamó lo que es la APN, la Policía Nacional nos avisó de un incendio en que supuestamente era un cortocircuito. Bueno, nosotros venimos pero no había nada, una situación muy grande, pues lo que llamamos era una plancha, un recalentamiento y eso fue todo lo que... Nada alarmante. Nada alarmante, eso fue la plancha y una lavadora, una parte de la lavadora. Los bomberos recomendaron a las familias que cuando vayan a salir a trabajar o a realizar algunas diligencias personales, que se aseguren de dejar los electrodomésticos desconectados para evitar un incendio. Con imágenes de Lester Leyva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.